La Policía Ministerial desplegó elementos que procedieron a la investigación de los hechos, así como a lograr la identificación de los probables responsables, generándose una reunión de intercambio de información entre las autoridades vinculadas, ya que para esos momentos se tenían ubicadas dos probables casas de seguridad donde se mantenía retenido al pequeño. Montándose una vigilancia de seguridad a discreción, en tanto se diseñaba la estrategia del operativo para resguardar en todo momento la integridad de la víctima. Al día siguiente, esto el 29 de junio, apenas 24 horas después, la Policía Federal detuvo, tras haber ubicado en las cercanías del fraccionamiento de la Colonia Santa Fe, la unidad Pondia Matiz, identificado como el mismo que utilizaron para la privación de la libertad del pequeño agraviado, a partir de daños en su carrocería que lo caracterizaban, poniéndolo a disposición del agente del Ministerio Público correspondiente, tanto la unidad como su conductor de nombre Sergio Magaña Flores y sus acompañantes Carlos Arturo Capetillo Mora y Adelco González Faraona, quienes no pudieron en ese momento acreditar la propiedad del mismo y quienes, a partir de sus declaraciones, recabadas con toda formalidad de ley y en absoluto respeto a sus derechos humanos, señalaron que el vehículo lo habían robado recientemente y lo estaban utilizando para la comisión de otros delitos, entre ellos el plagio de un menor apenas un día antes al que habían privado de la libertad, utilizando armas largas que tenían escondidas en su domicilio. Se procedió así al intercambio y validación de la información obtenida, siendo reconocido tanto el vehículo como los sujetos por parte del testigo presencial de los hechos, lo que permitió acelerar las investigaciones al tiempo que la juez continuaba la gestión de la crisis a efecto de salvaguardar el bienestar del pequeño agraviado. Simultáneamente, los elementos de la policía ministerial se trasladaron al municipio ubicado en calle San Rafael, esquina San Julián, del fraccionamiento Colinas de Santa Fe, del municipio de Medellín, Quebrado, Veracruz, proporcionado por los presentados probables responsables, recabando información con los vecinos de las frecuentes entradas y salidas de diversos hombres con actitud muy extraña, así como de una mujer joven la cual se hacía acompañar de un sujeto que tenía tatuado flamas en los brazos y el cual les causaba temor. De igual forma, citaron que en los últimos días observaron que frente al domicilio dejaron estacionado un vehículo Matis que coincidía con el vehículo utilizado para la comisión de secuestro y que lo manejaba el sujeto con tatuajes de flama en los brazos, quien también manejaba otro cargo, al parecer un SEAT Ibiza color rojo. Por tal motivo, y tras constatar que en el primer domicilio señalado ya no se encontraba al menor, se continuó con la investigación que permitió llegar a un segundo domicilio ubicado en la calle Raquel Lavalle Trouwen, número 393, del fraccionamiento Villarrica de la ciudad de Puerto de Veracruz, al que de igual forma se montó vigilante. Al preguntar a los vecinos, estos manifestaron haber visto que recientemente había salido un sujeto en una moto acompañado de un menor, situación que coincidió con el operativo implementado para el rescate del pequeño, que fue liberado cerca del centro comercial Ahorrera de Puente Moreno. Una vez con la certeza de que la víctima estaba a salvo, se ordenó detonar el operativo que simultáneamente se tenía, este, dar seguimiento al sujeto de la motocicleta, mismo que arribó al domicilio antes señalado, procediéndose a su persecución, ya que ingresó corriendo al domicilio, siendo perseguido por los elementos de la autoridad, quienes procedieron a su detención junto con otras tres personas, entre ellas la mujer, que estaba al interior de la casa, lo cual permitió asegurar los siguientes objetos que ya fueron puestos a disposición del Ministerio Público. Estos son 11 teléfonos celulares, incluyendo cuatro chips, dos terceros, una motocicleta de la marca itálica de color rojo, modelo FT-125, utilizada para la liberación del menor y el traslado de los secuestradores. Armamento utilizado y asegurado. Un rifle tipo comando AR-15, calibre .223 negra, arma que portaba el sujeto con las flamas en los brazos, con los detrás de las flamas en los brazos. Un rifle mini-14, calibre .223, fusil de madera, un fusil tipo AK-47, calibre 7.62x39, color negra, un fusil AK-47 corto con madera, calibre 7.62x39, una pistola calibre .25 con cachas blancas, al parecer de hueso, con carcomanías en las cachas. 1.257 cartuchos útiles de diversos calibres para armas largas y cortas. 41 cargadores para cartuchos de armas largas y cortas. tales detenidos fueron reconocidos directamente por el testigo presencial de los hechos y por la propia víctima, que lo señaló como sus claveos y las personas que lo cuidaron en la casa de seguridad, así como reconoció también los domicilios asegurados como los mismos donde lo mantuvieron secuestrado. Asimismo, los detenidos declaran en cinco investigaciones ministeriales más donde reconocen haber participado en otros delitos como robo a casa habitación con violencia, violación y dos secuestros más. Con esta acción coordinada de las autoridades que integra el operativo Veracruz Seguro, esta Secretaría de Marina Armada de México, Secretaría de la Defensa Nacional, Policía Federal, Secretaría de la Defensa Pública Estatal y Procuraduría General de Justicia, se logra el desmembramiento de una peligrosa banda dedicada al secuestro, al robo y comisión de otros delitos de alto impacto que estaba integrada por sujetos provenientes de otras entidades como Tamaulipas, Guerrero y Tabasco y que pretendían asentarse en esta zona. El agente del Ministerio Público Indagador de la Procuraduría Local, a mi cargo, prepara ya el ejercicio de la acción penal en contra de Greicy Padilla López, de 23 años de edad, Inocente Gallardo Gutiérrez, de 28 años de edad, Ignacio Chávez Reyes, de 18 años de edad, Sergio Magaña Gómez, de 28 años de edad, Carlos Arturo Capetillo Mora, de 22 años de edad, Oscar Rodríguez Grajales, de 19 años de edad, los siete detenidos asegurados en las acciones operativas descritas y de uno más, José Luis Cruz García, alias El Flamas, que lideraba la banda y quien al ser identificado agresió a las fuerzas del orden cuando iba a ser detenido, siendo lesionado importantemente por arma de fuego, recibiendo desde aquel momento la atención médica de urgencias, todos como porcentajes responsables de los delitos de secuestro agravado y rojo de vehículos, consignación que se ejecutará en las próximas horas ante el juez penal competente. De igual forma, por el armamento encontrado y por la posible vinculación de los detenidos con actividades de la delincuencia organizada, se dará vista a la Procuraduría General de la República para el ejercicio de sus funciones de investigación en materia de delitos federales. Se invita a la ciudadanía a que si reconoce a alguno de los probables responsables, lo denuncie en caso de haber sido víctima de ellos, con la certeza de que esta nueva Procuraduría General de Justicia les atenderá con confidencialidad y secreción. Agradeciendo el favor de tu atención, quedo a tus órdenes para cualquier... ¡Gracias! 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 ¡Gracias!